Ahora vamos a abrir el capítulo internacional de siempre, está nuestro capitán Pedro Brieger, ¿todo listo? Todo listo, buenas noches. ¿Podemos empezar por Estados Unidos? ¿Podemos, señor? Allí está Matías Morales. La polémica que genera la intervención rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la posible complicidad del equipo de campaña republicano se sigue renovando con la publicación de más filtraciones. El Washington Post reveló que el presidente ruso, Vladimir Putin, se involucró personalmente dando instrucciones específicas de derrotar o al menos dañar a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton y favorecer a Donald Trump. El periódico cita decenas de entrevistas con funcionarios y agregó que la CIA le advirtió al expresidente Barack Obama a principios del pasado agosto y que éste se tardó en reaccionar. En aquel momento la información era tan secreta que el exdirector de la agencia, John Brennan, decidió compartirlo fuera del informe diario de inteligencia por miedo a filtraciones. Esta revelación, a diferencia de las demás, deja mal parada a la pasada administración por no saber de qué manera responder al ataque y despertó críticas dentro del partido demócrata. Sin embargo, lo que acapara la atención en estos días es el nuevo proyecto de ley presentado por los republicanos para reformar el sistema de salud. Y el gobierno está teniendo problemas para alinear a sus legisladores detrás de la iniciativa, aunque fue negociada en secreto dentro del partido. Enseguida, después de que se conociera el proyecto, cuatro senadores declararon que no lo van a apoyar por considerarlo demasiado moderado, a pesar de que dejaría a millones de personas sin seguro médico para poder bajarle los impuestos a la clase alta. Esto es una muy mala noticia para los conservadores, que podrían sufrir la semana que viene una nueva derrota. Lo de Putin ayudando a Trump, ¿no será un salvavidas de plomo, Pedro? Es difícil de responder a eso, Víctor Hugo, porque está claro que entre Estados Unidos y Rusia hay lugares muy conflictivos, especialmente la guerra civil en Siria, que no concluye, y donde no termina de quedar muy en claro qué es lo que ataca a Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue con la política de derrocar al presidente Bashar al Assad, mientras Rusia interviene en Siria tratando de evitar que caiga Bashar al Assad. En ese sentido, en el terreno donde hay una guerra civil, tal vez la más importante ahora, que involucra a las dos grandes potencias, parecen estar juntos, parecen tener un enemigo en común, que es el Estado Islámico, pero no, porque está Bashar al Assad de por medio. Pedro, Chile es un tema fuerte, interesante hoy. Una gran noticia de hoy. La presidenta Michelle Bachelet, en nombre del Estado de Chile, le pidió perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que cometió el Estado durante tanto tiempo. Un claro reconocimiento explícito por parte de la presidenta de Chile a los derechos colectivos de los mapuches, reconocido ahora de manera oficial, van a oficializar el mapudungún, que así se llama el idioma que hablan los mapuches en Chile, y por otra parte han decretado que el 26 de julio, que es cuando comienza el nuevo año chileno, sea feriado nacional. Es realmente novedoso, después de tanto tiempo que los mapuches han luchado en el sur de Chile, mucho más que en el sur de la Argentina, por sus derechos colectivos, que en nombre del Estado se los reconozca. Qatar, y no hablo de un buen vino. Bueno, no, acá no hablamos de un buen vino, acá estamos hablando del bloqueo que todavía está ejerciendo Arabia Saudita sobre Qatar. Esto no ha terminado, a veces por falta de tiempo no podemos seguir todos los temas todas las noches, pero Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes y Egipto, le presentaron a Qatar una lista de 13 medidas que tiene que tomar, que les digo yo, imposible que Qatar las tome. Entre ellas, romper relaciones diplomáticas con Irán, cerrar la cadena de televisión al Yacira y otros medios. Esto es insólito, Víctor Hugo, que un país exija que otro cierre una cadena de televisión y medios de comunicación sin que se genere un escándalo internacional, esto no deja de asombrarme. Pero claro, cuando uno conoce la geopolítica internacional y sabe que Arabia Saudita es el principal comprador de armas del mundo, de los Estados Unidos, que Estados Unidos cada vez que habla de Arabia Saudita habla de la monarquía, no de la dictadura. Porque dictadura para Estados Unidos son Venezuela y Cuba. La monarquía saudí, donde las mujeres no votan, no es dictadura. Régimen autocrático donde el rey designa al príncipe heredero a dedo, saca uno y mete a otro, no es dictadura. Dictaduras son Venezuela y Cuba. Y no hay una gran censura, apenas un editorial del diario The Guardian británico diciendo que es un disparate exigir esto, no deja de asombrarme. Estás inspirado, Pedro. Te voy a aprovechar un poquito más. Venezuela. A ver, Venezuela. Las imágenes que llegan de Venezuela son muy fuertes. Sin lugar a dudas, la Guardia Nacional está reprimiendo. Ahora, miren bien estas imágenes. Esto es en una base militar. La oposición que venimos diciendo, que llamó a la salida, a la toma de Caracas, a la toma de Venezuela, y esta semana, otra vez, a una toma general del país por tiempo indeterminado en las calles, atacando una base militar. Lanzaron tres camiones sobre una base militar. Lo que veían antes era cómo rompieron el alambrado de una base militar. Y ahí está la pregunta, ¿qué tiene que hacer una Guardia Nacional? Creo, Víctor Hugo, que prácticamente en ningún país podés atacar una base militar con tanta impunidad. ¿Qué hace la Guardia Militar? La Guardia Nacional reprime. Y en la represión muere gente. Ahora, claro, para que esto quede bien claro, acá voy a tomar una posición personal. Desde una visión progresista, uno tiene que exigirle también a un gobierno que se dice progresista que no mate. De ninguna manera. No puede tomar las mismas medidas que la derecha y los gobiernos dictatoriales que siempre se critica. Hay otras formas de reprimir, sí, y hay que buscarlas. No puede morir gente. Ahora, también es verdad, Víctor Hugo, que es muy difícil enfrentarse a decenas o cientos de personas que plantean que hay que derrocar al gobierno y atacan bases militares. La responsabilidad siempre está en los que los mandan. Sí, pero también es responsabilidad del Estado en evitar muertes en estos casos. No, desde ya está la contraparte. Pero el origen de todo esto es la locura por voltear un gobierno democrático elegido por el pueblo y no cerrar un año a las próximas elecciones. Sin lugar a dudas. Este es el centro de la oposición de lo que pasa en Venezuela. El objetivo de la oposición es derrocar al gobierno por todas las vías. Lo intentaron en el 2002 con un golpe de Estado y ahora lo están intentando otra vez hace tres meses. No pueden. ¿Por qué? Porque aunque lo nieguen, el gobierno de Nicolás Maduro todavía tiene una gran base popular que lo apoya. ¿Por qué? Porque distribuyó, aunque no lo muestren las grandes cadenas de noticias internacionales, distribuye. Distribuye casas, distribuye instrumentos de música de manera gratuita, distribuye alimentos a gente que nunca antes había recibido prácticamente nada. Hay una manera de saber verdades sobre Venezuela. Para no tomar nota de lo que podamos decir nosotros aquí, y mucho menos todavía de lo que dicen los medios neoliberales que son capaces de cualquier mentira. Hay un libro que siempre me permito recomendar, que fue escrito por Martín Becerra y Sebastián Lacunza, se llama Wikimedia Leaks. Bien que lo conocés, Pedro. Y allí está, con los documentos de las embajadas de los Estados Unidos, de cada país, la verdad, aquello que Julián Assange hizo como un extraordinario servicio al mundo, que en la Argentina, Argen Leaks, Politi Leaks se conoció a través del notable periodista Santiago O'Donnell, y que en América Latina trascendió por este libro, Wikimedia Leaks, de estos colegas. Allí creo que la página 180 marca un capítulo como de 30 páginas sobre Venezuela. No hay mejor manera de entender, porque ustedes no tienen que afiliarse a lo que dicen de un lado o de otro en el espectro político, sino a lo que la propia embajada de los Estados Unidos contó de 2002 en adelante, pensando que eso nunca se iba a saber, y se supo gracias a Julián Assange. El problema, Víctor Hugo, es que muchas veces estas cosas se conocen 50 o 60 años después, como sucede ahora con más documentos que salen del golpe de Estado, que diseñó, armó, fabricó Estados Unidos en Irán en 1953. Esto no es nuevo, esto se sabe, pero todos los días salen nuevos documentos revelando cómo armaron el golpe de Estado para derrocar a un dirigente nacionalista que se llamaba Mossadegh. Vamos a una última pausa y enseguida estamos con ustedes. Vamos a una última pausa y enseguida estamos con ustedes.